Rafael Solano Sánchez Nació en Porto Plata el 10 de abril de 1931, pianista, compositor, escritor y embajador dominicano ante la UNESCO. Es autor de más de un centenar de composiciones de diversos géneros que abarcan las de corte romántico, folclóricas, así como también corales y religiosas. A los 11 años era considerado como un niño prodigio en su natal Porto Plata, donde se presentaba en funciones teatrales y musicales. En 1948 se traslada a la ciudad capital y se inscribe en el Conservatorio Nacional de Música. Luego de completar todos los cursos, se desvía de su meta como pianista de conciertos para ingresar a La Voz Dominicana, primer canal de televisión donde se convirtió en el más joven director de orquesta de la época. En 1956 lanza su primer disco con sus primeras composiciones, tales como Perdidamente Enamorado, Quiero Verte y Confesión de Amor, entre otras más. En 1959 se convierte en director musical de la recién fundada Raintel y funda La Hora del Moro, un espacio novedoso que implicó el reclutamiento de nuevos talentos como Nini Cáfaro, Fernando Casado, Luchi Vicioso, Julio César de Filló, el Cuarteto Los Solmeños e incluso, quien luego sería una gran estrella de la animación y la comedia, como Freddy Veras Goico. En 1963 hace una pausa y se embarca hacia Nueva York en procura de las enseñanzas particulares del renombrado compositor y maestro norteamericano Hal Overton en la New School of Social Research, prestigioso centro de estudios de la ciudad. De esa experiencia, Solano adquirió una sólida formación como arreglista y orquestador. En la década de los 70 funda El Show del Mediodía junto a Mac Cordero y Nobel Alfonso. En 1968 su canción Por Amor gana el primer festival de la canción y pronto se convierte en un fenómeno popular dentro y fuera del país. Solano también fue el creador del Festival de la Voz, un espacio que fue cantera de nuevos talentos tales como Fernando Villalona, Adalgisa Pantaleón y Sergio Vargas, entre otros más. Además de compositor, pianista y director de orquesta, el maestro Solano ha logrado reconocimientos como escritor, fue columnista del Listín Diario en 1992, publicó su primer libro titulado Letra y Música. En el año 2003 escribió junto a la musicóloga Katana Pérez, El Merengue, Música y Baile de la República Dominicana, obra que ganó el Premio Nacional Feria del Libro en 2004. Rafael Solano fue embajador dominicano ante la UNESCO entre 1982 y 1986. En 1976 recibió el premio El Gran Dorado y en 2005 El Soberano, ambos los máximos galardones de la música popular dominicana. Recibió un Grammy en el año 2016 por su trayectoria musical. Rafael Solano es para los dominicanos un verdadero símbolo de la canción romántica.